Y es que me preguntáis un montón de veces que qué hubo antes del Big Bang. Nadie tiene esa respuesta, ¿no? Antes del Big Bang no existía el espacio ni el tiempo, ¿vale? No había nada, ¿no? Y antes de intentar contestar esta pregunta imposible de contestar, vamos a hablar un poco de qué es la teoría del Big Bang, ¿vale? Teoría, sabéis que es algo que está comprobado, que hay evidencia, etcétera, etcétera, ¿no? No es teoría de... eso no es así, es justo lo contrario, ¿no? En ciencia una teoría es algo que tiene una evidencia científica, que está avalado por estudios, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Katu. Hace 13.770 millones de años no existía nada, ¿no? No existía ni el espacio, no existía el tiempo, ¿no? Sin embargo, había un punto que era muy pequeño, tan pequeño como la cabeza de un alfiler, ¿vale? Y estaba tan caliente que algunas estimaciones ubican esa temperatura en un quintillón de grados Celsius, ¿vale? Uy, he puesto aquí de grados centígrados. No, está mal puesto. Celsius. De grados Celsius. En grados centígrados van solo de 0 a 100, ¿vale? Cualquier cosa que esté por debajo o por encima de 0 a 100 son grados Celsius. Vale, pues me autocorrijo mi error, ¿no? Y toda esta energía se liberó en un único instante, ¡pum! Al que llamamos Big Bang, ¿no? En el que se creó, no solo, y esto es algo que no se suele contar, ¿no? No solo se creó el espacio y el tiempo, o sea, lo habéis oído un montón de veces. El Big Bang creó el espacio y el tiempo. Y yo añado, y todo lo que conocemos y amamos, ¿no? Pero creó otras cuatro cosas, otras cuatro cosas, que son las fuerzas fundamentales que gobiernan el universo. Que son, a saber, la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Eso también se creó en el Big Bang y se creó con unas reglas muy concretas, que son las que dominan el universo. Este universo, ¿no? Quien sabe si en otro posible e hipotético universo habría otras reglas muy distintas y, por ende, todo lo que conocemos y todo lo que amamos sería distinto, ¿no? Pero cuando pensamos en un Big Bang, todos nos estamos haciendo mentalmente esta idea de bang, ¿vale? Una explosión, ¿no? Esto en realidad no es así, ¿no? Sino es más bien un proceso de expansión, ¿vale? Es expansión. Este es el típico ejemplo que pongo un montón de veces, que es el ejemplo del globo. Si tú coges un globo deshinchado y pintas dos puntos y luego lo hinchas, los puntos se alejan, ¿no? ¿Se están alejando el uno del otro? Sí. Pero lo que está ocurriendo es que se alejan por que el espacio, espacio que hay entre ellos, se está haciendo más grande, ¿no? Y aquí me falta una tilde. Ínflalo. Ínflalo con aire y verás cómo se va hinchando, ¿no? Bueno, tres minutos después del inicio del Big Bang, la temperatura había bajado solo, y abro unas comillas, ¿no? A millones de grados, ¿no? Con esta bajada de temperatura se hizo posible, se hizo posible que se creasen los electrones, portones y neutrones, y con ellos el hidrógeno, helio y el litio, que son los tres primeros elementos que se crearon en el universo, ¿no? ¿Qué hubo después de este Big Bang? Pues hubo 300.000 años de total oscuridad, ¿no? 300.000 años en los cuales la temperatura empezó a descender, descender progresivamente, hasta que llegó a tan solo, y vuelvo a abrir comillas, la temperatura que está en la corona solar, ¿no? Hay aproximadamente unos 5.000 grados Celsius, ¿no? En ese momento, en ese momento, la luz pudo escapar, ¿no? El universo dejó de ser opaco, se empezó, empezó la luz a inundar el cosmos, ¿no? Y 100.000.000 de años después, se empezaron a formar las primeras estrellas, galaxias, discos protoplanetarios, planetas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué pasó antes de ese momento, antes de ese Big Bang? Nadie lo sabe, ¿no? No podemos, no podemos saberlo, ¿no? Pero sin embargo, sin embargo, entre el momento de la creación del universo y el Big Bang, ocurrió algo, ¿no? Algo que conocemos como la inflacción cósmica, ¿no? La inflacción cósmica. ¿De dónde viene esta inflacción cósmica? Vamos a intentar averiguarlo, ¿no? Descubrirlo juntos. Las observaciones del fondo de radiación de microondas nos muestran, nos muestran un universo que es muy homogéneo, ¿no? Un universo que es muy homogéneo. A escala, a escala de grandes cúmulos, a escala muy macroscópica, vemos que es un universo muy homogéneo. Y un Big Bang no hace posible esto. ¿Vale? El universo es demasiado grande como para que sea tan homogéneo, ¿no? Algo tuvo que pasar entre ese momento de la creación del universo y el Big Bang para que el universo fuese tan homogéneo, ¿no? Esta respuesta nos la dio en 1981 Alan Wood. Y su propuesta, que es precisamente esta inflación cósmica, forma parte del modelo cosmológico estándar, ¿vale? Es una teoría, ¿vale? Sin embargo, no tenemos evidencia, evidencia directa de este hecho, ¿no? Queda por descubrir, por comprobar, por verificar al 100% esto, ¿no? Con lo que tenemos aquí. Gracias.